Dice, los dos tercios de piso tienen cocina eléctrica y de ellas un quinto son de inducción. ¿Qué fracción tiene cocina de inducción y qué fracción no tiene cocina eléctrica? Lo podría hacer por árbol. Podría decir, vamos a ver. Dos tercios, si tiene cocina eléctrica, entonces, ¿cuáles no tienen cocina eléctrica? Un tercio. Un tercio. El resto, no eléctrica. Y ya respondió al segundo, que fracción no tiene cocina eléctrica. Y ahora, dentro de este, un quinto son de inducción y el resto, ¿cuánto sería? Cuatro quintos. Cuatro quintos no son de inducción. Entonces, la inducción sería dos tercios por un quinto. Entonces, podría espalcular las que no son de inducción, que serían dos tercios por cuatro quintos. ¿Vale? Y también lo podría hacer poniendo. O sea, divide en tres y en cinco. Por lo de quince, ¿no? De lo que he denominado. Ajá. Entonces, te coge. Dos tercios tienen cocina eléctrica. Es decir, ¿qué sería? Todos estos tienen cocina eléctrica. Yo eso no se me diría. ¿El qué? A la hora de coger un lado de otro. Tres. Dos tercios, coges dos y los pintas dos. ¿Vale? ¿Pero por qué no sería la misma hacer tres de ahí? Porque entonces no serían serían tres de cinco no dos de tres. Yo lo parto. Lo parto yo así en horizontal. Tres para coger dos de aquí. Y ahora uso las columnas. Un quinto son de inducción. Es decir, que de los cinco cojo uno no más. Entonces, ¿qué fracción tienen cocina de inducción? Dos de quince cuadritos que hay. ¿Qué no tienen de inducción pero es eléctrica? Oso de quince. ¿Y qué no tienen eléctrica? Cinco de quince, que es un tercio. ¿Vale? ¿Qué no tienen? ¿Qué no tienen de inducción?